Buenas tardes, así es, nos encontramos en la vereda Los Laureles del Corregimiento, el centro. Así se encuentra el panorama a esta hora debido a la obra que se encuentra detenida por parte del contratista de la gobernación de Santander. Los ciudadanos están inconformes debido a que no se ha terminado esta obra y también ha generado dificultades para algunos ciudadanos que residen en este sector de Barranca Bermeja. Como ustedes pueden ver las calles como están, inundadas, vuelta a nada, nosotros no nos solucionan ningún problema, yo tuve daños y perfección en mi casa. Cada vez que llueve duro se me entra el agua completamente para la sala, he tenido mis cosas dañadas, muebles y a mí nadie me responde por nada de eso. Tengo que levantarme tipo de 3, 4, 2 de la mañana a sacar agua, barro, arena, piedra en mi casa. Y yo les dije al contratista que me solucionara el problema y él lo único que me hizo fue que él no podía porque no tenía bordillos. Entonces la solución de él fue echarle un poco de piedra, piedrilla, como se llame eso. Ocho días y con esto ya van dos contratistas y ninguno ha salido, se puede decir con nada, porque rompen con lo que le digo, rompen allá, rompen allí, rompen por allá en otra parte. Y aquí nosotros, llevando el bruto libre, la piscinita que hay ahí. No es si no echarle cloro que uno se puede bañar ahí. Aseguran que son más de 15 días que se encuentra detenida esta obra y hacen el llamado a la entidad correspondiente para que terminen esta obra de pavimentación en el corregimiento El Centro. Nos tiene muy inconformes ese pozo de agua que está ahí en la esquina de mi casa. Igualmente ya se están humedeciendo las paredes y nadie hace nada. Ya hace como 15 días está la obra parada y nadie viene. Yo ya he dicho varias veces que le echen concreto ahí a esa vaina para que se rellene, para que el agua pase. Y no, nada, tampoco ya le llamé la atención al presidente de la Junta, nada. Y eso sí me tiene muy preocupada. Varias señoras de la tercera edad se han caído, se han, una se fracturó una rodilla y eso. Y nadie, nadie hace nada por eso. Ya nosotros teníamos, cuando no teníamos pavimento, bien, pero ahorita mire el daño que nos hicieron. Y nadie contesta, nadie responde. Entonces eso es lo que yo quiero preguntar. ¿A dónde tenemos que dirigirnos para que nos solucionen el problema? No está en el momento, no hay empleados. Los empleados supuestamente dicen que no hay plata, que no hay presupuesto, que los empleados se fueron porque no les han pagado las quincenas. Entonces queremos saber por qué, qué se hizo la plata y a dónde está la plata de esta obra, de esta vereda. La inversión de esta obra fue alrededor de 4 mil millones de pesos. Se espera que la gobernación de Santander, a través del contratista que está realizando esta obra, esta pavimentación, dé una respuesta oportuna a estos ciudadanos que piden la pronta pavimentación en la vereda Los Laureles. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.